porque en la página de oferta irresistible tú tienes que provocar el interés para que quiera tu oferta irresistible, que en este caso es más información sobre, o sea ¿cómo tú vas a bajar de peso? ¡Otro, la charla! ¿Y cómo? Es con el método y con el coaching entonces no le das información sobre el método y el coaching en la página de captura, porque esa es la razón por la cual vas a dejar el mail, porque le digan ¿qué es eso? Si tú le dices ¿qué es eso? Antes de pedirle el mail, tiene menos razones para dejarte el mail entonces yo haría tu página de oferta irresistible con el titular, con la gráfica que pusieron acá de las tres mujeres las faltas las tres mujeres que tenían acá el titular, súper bien cómo está y el llamado de la acción, si te fijas acá pasó lo mismo que antes, te pusiste a venderle el programa en la primera página y ese es el cuarto paso, es el tercer paso primero tenemos que hacer lo que pide información que quiera que lo llamen, para que le expliquen entonces solicita más información acá, nombre y correo aquí yo le pondría los testimoniales y acá el doctor si es que acá la biografía del doctor y el footer todos los derechos reservados ¿te das cuenta? entonces tu oferta irresistible pasa a ser más información sobre la página de venta yo creo que está bien porque es toda la información que ustedes tienen con todo el programa detallado incluye esto incluye esto otro incluye la llamada aquí, el acceso a la miembro el video, el tutorial la guía, el recetario el apoyo la comunidad esto te costaría mil dólares pero acá solamente por tantos dólares ¿ya? entonces volviendo a la estructura eso te hace sentido ¿no? ¿te hace sentido? entonces la página que ustedes pusieron ahí yo la convertiría en una página de captura y le pediría el mail el teléfono y el nombre o al menos el email y el y el el email la daría más cortita y no le daría toda la información ¿ya? entonces cuando alguien entonces va a ir a la fuente de consistible y la persona va a dejar el correo va a convertir y va a ir a tu página de ventas a tu página de ventas vamos a ponerla acá con esa que es así la página larga con toda la información y ahí le va a decir el programa vale 89 mil pesos incluye tanto papapá el método consiste en esto y esto la historia del método un storytelling todo el storytelling que queráis la página de todo lo largo que lo quieras y ahí tú le decís ya ok anda a pagar acá pincha aquí el botón y va a llegar a la página de pago y ahí paga y después que paga va a pagar y va la página de gracias del pago o sea la redirection page la página de redirección va a ser el calendario y acá es muy importante que le pongan la secuencia de recordatorio porque aquí la persona pagó incluso recordatorio acá y acá como tú capturaste el dato yo le haría una secuencia de ventas ya yo voy a publicar el tema de las secuencias de ventas muy muy pronto durante la próxima semana en el área miembro esa secuencia de ventas son generalmente acá generalmente son tres son una secuencia lineal de tres correos secuencia lineal de tres correos entonces te voy a dar el correo uno el ángulo es lo que gana con el programa el correo dos tiene un ángulo que es lo que gana argumento lógico por ejemplo número tiempo lo que va por ejemplo le puede decir lo que va a ahorrar por ejemplo esto además de hacerte algazar te va a ahorrar plata porque va a gastar menos plata en 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 argumento lógico argumento lógico y el correo tres ángulo miedo y escasez por ejemplo el doctor tiene tiempo limitado por lo tanto asegura tu cupo antes que se llene y y la tendencia de este tema está brutal muy demandado entonces realmente tienes que apurarte para agendar con el doctor si no puede que te toque de aquí a un mes más y tú quieres hacerlo esto ahora porque ya no puedes seguir en esta situación y tú sabes que lo necesitas y ahí le meten la cosa emocional o una estructura de email ya entonces si te fijas tú acá aquí te voy a explicar por qué me quedaba un cabo suelto porque estructuralmente esto esto de acá no tiene sentido si es que no captura la oferta irresistible que esta es la versión original digamos lo que ustedes tenían pensado pero esto que tenga que no sea captura y que sea una página de click through que se llama de click through o se le llama la página puente que son páginas para llevar tráfico nomás pero que no capturan para llevarla a otra página que cuando está la página de venta para eso mejor llévalo directo a la página de venta pero llevarlo directo a la página de venta sin capturar los datos es una apuesta muy arriesgada porque tú puedes gastarte 500 mil pesos 500 dólares 700 dólares 1000 dólares llevando tráfico directo a la carta de venta si no se vendió nada te quedaste sin venta y sin y sin base de datos entonces es muy importante que la página la transformemos en una página de captura para que nos hagamos con la base de datos porque lo que no compren hoy día pueden comprar después y después puede ser una semana tres meses seis meses un año dos años tres años yo tengo gente que me ha dicho oye Agustín llevo tres años recibiendo tus correos y ahora por primera vez te voy a comprar un producto y ha pasado un montón de veces entonces ojo con no capturar y principalmente eso entonces y lo otro que en este esquema de acá yo les dije que me quedaba un cabo suelto ¿por qué? porque aquí no está aquí no está el dato de contacto para alguien que haga para que llame por Whatsapp si bien vamos a tener una secuencia recordatoria y una secuencia de venta igual es bueno que alguien haga algún esfuerzo de Whatsapp porque a la gente que convirtió acá y que llegó por ejemplo a esta página pero que no ha agendado además de mandarle email mandarle Whatsapp por ejemplo diciéndole hola te escribo desde la consulta del doctor Loyola y el sistema indica que ayer tú llenaste el formulario porque estaba interesado en esto sin embargo aún no agendas tu básicamente el mismo mensaje pero por Whatsapp también porque el email no podemos o sea podemos usar solo el email pero yo no dejaría todo el email porque el latino a diferencia de los en Estados Unidos necesita hablar con alguien en Estados Unidos es como el mundo ideal en el sentido de que allá la gente en muchos casos no quiere hablar con nadie llega y compra por la página porque están como acostumbrados pero acá el latino así sea un producto de 7 dólares o de 20 o de 1000 así sea a veces incluso gratis quiero hablar con alguien entonces yo siempre a mí me gusta siempre dejar la posibilidad de que se puedan contactar al Whatsapp o que también además del email le hagan un Whatsapp aunque sea uno bien moderado bien poco hostigoso digamos pero igual entonces en este en este en este proceso acá no hay CRM es como que ustedes quieran que la persona haga la venta sin hablar con nadie y eso no va a pasar y ustedes lo saben porque saben que suficientemente no compran sino hasta que hablan con alguien entonces yo transformaría esa página en una página de captura le quitaría información le agregaría una secuencia de venta si sea un correo cuando yo publique voy a pasarle las plantillas y los ejemplos ahí van a poder ver y de aquí para adelante el mismo proceso y este en un onboarding le haría un recordatorio en vez de un onboarding porque el recordatorio difícil que no que no llene el calendario cuando pagó porque está súper pendiente pero igual la gente de repente se entonces acá tiene otra conversión Agustín horario agendado o confirmación agenda que sería la última página y ahí va el onboarding 内 Buenas noches vayb ve acué 6 4 5 8 5 6 11 9 12 12